La tasa general inmobiliaria es la contraprestación monetaria que debe efectuarse al municipio por los servicios de barrido, riego, carpido, recolección de residuos, arreglo de calles, desagües y alcantarillas, su conservación y mantenimiento, forestación, poda de árboles y demás servicios. Es obligatorio su pago por los propietarios de los inmuebles que se beneficien directa o indirectamente con los servicios enumerados. El cronograma con fechas de vencimiento son El primer vencimiento es el día 12 de cada mes. Si este día cae un feriado, se traslada al próximo día hábil. El segundo vencimiento es el día 25 de cada mes. Si este día cae un feriado, se traslada al próximo día hábil. Se puede abonar esta tasa general inmobiliaria por home banking y las boletas pueden descargarse también online ingresando al sitio web oficial del gobierno de Chajarí que es www.chajarí.gov.ar. Quien desea acceder a este servicio deberá tener a mano el número de partida y de código único de identificación municipal, CUIM. Además, quienes ingresen a esta opción del sitio web oficial podrán ver su estado de deuda y al imprimir la boleta podrán establecer la forma de pago. Es decir, si la imprime hoy pero pagará mañana, podrá ponerle la fecha en la que irá a abonar la misma. En este sentido, hay que recordar que este servicio se puede pagar en multipagos o en los comercios que cuentan con Entre Ríos Servicios. Busca Gobierno de Chajarí en YouTube y mirá nuestras producciones. Gobierno de Chajarí.